¡Así es! ¡Familia bonita, familia preciosa! Ya lo tiene usted, 11, 17 de la mañana. Continúa la hora de la diversión. Y tenemos a los caballeros de mi lado derecho y a las mujeres del lado izquierdo. Las damas ya están aquí. Vamos a empezar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿O prefieren cederle el derecho del día de los caballeros? ¿Qué hacemos entonces, pues? ¡La de la buena suerte! ¡La de la buena suerte! Que aparezca, por favor, la cuadrícula de Cordenaz donde Flor Rubio elige la 3C. C de casa número 3. Vamos a verla y dice, consiga que tres personas en el cruce de foros muestren su pasito más sexy. Son tres. ¡Cocita, cocita! ¡Ya va para allá! ¡Corriendo, Flor Rubio! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Se nos cabe el tiempo! ¡Pan comido! ¡Necesito un paso sexy! ¡A ver, muchachos! ¡Necesito que me ayuden a un paso sexy! ¡Una, chiquita, chiquita! ¡Anda, anda! ¡No, cero, dos! ¡Una, una, una! ¡No hay, no hay! ¡No veo claro, no hay! ¡Un paso sexy, un paso sexy! ¡Vamos a ver, no hay, no hay! ¡Se va a ir! ¡Unas cosas sexy! ¡Uno, uno! ¡No, a uno! ¡Venga, ayúdame, ayúdame! ¡Un paso sexy! ¡Por favor, sexy! ¡Son tres pasos sexys! ¡Eso no fue sexy! ¡Ese, ese sí! ¡Ese sí! ¡Van dos, van dos, van dos! ¡Falta uno, falta uno! ¡No, falta uno, falta uno! ¡Ah! ¡No, no seas perniciva! Yo tengo mis dudas. ¡Se lo arrasajó! ¡Fuero, sí, fuero! Yo, únicamente... ¡Fuero, tres! ¡Fuero, tres! ¡Se movieron, la acosaste! Todos salieron corriendo y solamente vi dos pasos sexy. ¡Uno, vea! Yo no vi tres. Hazme pasos sexy y te vas a ir caí solo el chavo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué aquí es la sensualidad? Eso, por parte del caballero... ¡Es un nudo! ¡No fue sensual! Espera cinco demandas de acoso. No estamos de acuerdo, sin embargo, la posición mayor a mí... ¡Le otorga el punto a las mujeres! ¡Punto, punto, punto! No hay de otra, no podemos hacer mucho. ¡Para, sí, lo voy a pedir! ¡Ese no me lo pueden dar a mí! ¡Para mí no los toques, es maravilloso! ¡No me lo pueden dar a mí! ¡Estamos bajando el estándar! ¡Muy bien, muy bien! Señor Casares, elija, por favor. Lo tengo clarísimo. ¡Quiero el 1-A! ¡Va por el 1-A! ¡Quiero el 1-A! ¡1 aparece a partir de ahora y dice así! ¡Una puta! ¡Esta! ¡La vida de Cielo! ¡Esta! ¡Ahí está el punto! ¡Punto extra! ¡Vivian Baeza! ¡Estoy lista, mi voz! ¡Es tu turno! Y me voy por B4. B4. 4B. Aparece y dice, escoge a alguien del equipo contrario para una batalla de rap. ¿Qué? Así es. Ambos utilizarán las mismas palabras. La primera es encuerado, acabado, mareado. Borre tu tiempo a partir de... Espérame, yo voy a empezar con la batalla. Tú empiezas con la batalla, te la contestan, batalla, contestan y tienen que ser las tres palabras. ¿Tenemos el beat musical, por favor? Venga. Voy a elegir a Ricardo. Eso, venga, de qué. De rap, de rap. Ok. Vamos, baby. Ahora. Ricky, yo no te quiero ver encuerado porque yo siento que estás un poquito acabado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiero reconocerlo. No va a contestar. ¡Ya, ya, ya! Denle el punto. Denle el punto. Me perdonan. Denle el punto. ¿Sabes qué, Tabata Jalín? Tenía razón. Tenía razón, Tabatita. Tenía razón. No hay manera de responder. Dejó callado a su adversario. Es que, a ver. No importa, no fue necesario. Ahí déjala. Ahora, ahora, ahora. Hasta me dio calor. Ahora, eso, eso es violencia. Eso es violencia. Debo decir, eso es violencia. ¡Punto, punto, punto! Haciendo amigo, lo hizo muy bien. No hay manera de reponerse ante tal golpe bajo. Primero Tabata, luego Ricky, ¿quién sigue? Es que yo aquí me estoy haciendo enemigos. Sí, sí, sí. Yo ya no quiero participar en este juego, por favor. Cuidémonos. El chiquetito. Cuidado. ¿Ya? Sí, Sofipi. Tiene que ir al baño, Lucecita. Está llorando. ¿Un baño? ¿Quieres correr al baño? No. ¿Corre al baño rápido? No. ¿No? ¿Todo bien? ¡Ay, no, pobrecito! Todo bien. ¿Se puede ver si te hiciste pipí? No. Ahí déjala. Ahí déjala, ahí déjala. ¿Cómo vamos? Veamos. Vamos hasta ahorita, ¿cómo va el conteo? Nada más para ver si nos da tiempo de uno más. ¿Tenemos uno más? ¡Suéltelos! ¡En tiempo, en tiempo! ¿Cómo van los marcadores? Dos, las mujeres. Cuatro. A ver qué decía el cuatro, nada más. ¡No! Para acabarlos de hundir. Para acabarlos de hundir. ¡Familia, ganan las mujeres! Después de esta catástrofe, seguimos con más, mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!